Textos Políticos y Sociales 1 Módulo 9 La Historia del Pueblo Judío En los relatos de la Biblia se ilustra lo difícil que es poder aislar la teocracia y verla como una forma pura de gobierno Se supone que tanto Moisés como los jueces eran vicerregentes de Dios y actuaban por Dios y en lugar de Dios Por lo tanto, un edicto promulgado por el substituto de Dios era un edicto directamente de Dios No existía excepción alguna a la aplicación de la palabra de Dios El rey es ungido de Dios y su persona es inviolable y asume funciones sacerdotales Los reyes tienen mayor autonomía que la que tenían los jueces La declaración de Cristo exige la separación de la iglesia y del Estado La comunidad religiosa israelí sobrevivió al Estado Nacional Israelí O sea que cuando los israelitas perdieron su unidad como nación aún conservaron su unidad religiosa Con respecto a las funciones del Estado y la iglesia se tienen las siguientes interrogantes ¿A quién corresponde impartir la educación? ¿Qué preceptos han de prevalecer? ¿Debe respetar el Estado todas las prácticas religiosas? ¿Debe la iglesia tolerar las leyes seculares? En lo que respecta a los derechos y obligaciones de la ciudadanía con relación a la religión se ve por ejemplo el valor de la ciudadanía romana que no era efectivo en las provincias del imperio Pero por otra parte se tiene que en una teocracia no es posible la tolerancia religiosa y tampoco en ciertas otras formas de gobierno En México, en el artículo 24 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se establece que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones y actos del culto respectivo en los templos o en su domicilio particular siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley